Décima, séptima versión, homenaje al gran Reggie Johnson, acaba de empezar. Esto se transforma en una universidad de primer mundo, con acceso para todos, para que vengan y puedan nutrirse de energía positiva y empezar el año en alto, para que les dure, porque hay muchos retos que tenemos. ¿Usted ha creado que a través de los años también hubo muchos retos muy difíciles? Los retos no han parado, los retos no han parado, pero hoy me he llevado a una gran noticia, el alcalde de Panamá acaba de firmar un convenio a cinco años. Ya tenemos una ley que nos ampara, así que esos son el tipo de plataformas que nos permiten ser sostenibles, que yo creo que un festival de esta magnitud necesita la sostenibilidad. Y así es que se protege la sostenibilidad de este evento. Si vamos a retirar a la persona, ¿cuándo será? ¿Dónde pueden bajar los boletos? ¿Cuándo además transportar? Se pueden meter en el www.panamayazzfestival.com, también hay una aplicación que se llama S-Shed, que la pueden descargar para que vean todas las clínicas, y ahí está venta de boletos. Apúrense, la noche de gala se está vendiendo, ya está casi toda vendida, y todavía quedan boletos para esta noche, el Detroit Jazz All-Star, no se lo deben perder, un grupo de Detroit maravilloso, con el primer grupo de mujeres de jazz, las hijas del jazz. Mañana, Patricia Zárate, una chilena saxofonista de primer nivel, está presentando su primer disco con una gran cantante de Colombia, Lucía Pulido, y el gran pianista, Sarah Cheson, no se lo pueden perder. La noche de gala va a ser Diane Reeve, con Terry Lynn Carrington, John Peritucci, y su servidor, Cuarteto de Estrella, y termina la gran orquesta de Roberto Delgado, invitado especial, mi hermano, y gran inspiración en mi vida, Rubén Blades. ¿Hable un poco de las clínicas también que se llama? Las clínicas son de 9 a 5 de la tarde, todos los días. Hay clínicas de toda clase de instrumentos, y también tenemos el simposio de terapia musical, que están participando gente de todas las diferentes áreas de salud de Panamá, y tenemos los simposios de las raíces afrodescendientes en Panamá que tenemos.